En este marco de paros regionales, porque es una metodología que además se impone por las restricciones sanitarias, está muy complejo movilizar a compañeras y compañeros de todo el país hacia un solo punto de concentración, por lo tanto nos hemos adoptado esta metodología, en el día de hoy parando lo que es el litoral norte del país, donde aparte de FENAPES están parando también las compañeras y compañeros de ATES, varios regionales de AFUTU, de esta zona, que también están parando y participando de esta actividad. En el marco de un conjunto de acciones que tienen que ver con la discusión presupuestal, que como es de público conocimiento está teniendo algunos problemas en torno a su construcción y ligamiento, donde el ajuste estructural del Estado va a afectar sin lugar a duda también a la educación pública. Bien, ¿cuáles son los principales temas en cuanto al presupuesto? ¿Dónde se anuncian recortes? Bueno, básicamente hay una diferencia de más de 2.000 millones de pesos entre lo que plantea el codicente de la ANEP y lo que plantea el Poder Ejecutivo, diferencia que todavía existe también y es importante también en el caso de la Universidad de la República. Estos recortes en el caso de la ANEP van a impactar negativamente sobre los sectores más desposeídos, sobre los sectores más vulnerables, más golpeados incluso por la pandemia, donde se anuncian recortes en la extensión del tiempo pedagógico, donde se anuncian recortes en las apoyaturas estudiantiles de carácter pedagógico, donde se anuncian recortes en la alimentación escolar, donde también esto va asociado a pérdida de puestos de trabajo, que son vitales para la atención del estudiantado en los distintos niveles del sistema educativo ANEP, así como también rebaja y pérdida salarial para los trabajadores del sector.